El Hotel Arcos se encuentra en Mar del Plata, a solo 300 metros de la playa de Bristol y de la calle Peatonal San Martín. Ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita y televisión por cable. Cuenta con un bar y sirve desayunos. El casino está a 300 metros. Las habitaciones del Arcos Hotel tienen contraventanas para regular la luz, calefacción, ventiladores y baño privado. Todos los días se sirve un desayuno continental que incluye dulces, tostadas y café. En el bar puede pedir bebidas frías y calientes. El servicio de habitaciones está disponible durante todo el día. En la recepción 24 horas puede contratar un servicio de transporte y reservar excursiones. El Hotel Arcos está a 10 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Astor Piazoya y a 3 kilómetros de la estación de autobuses. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.